Llevo un grito de emoción Soy pasión, soy anhelo Soy la noche, soy la luz Soy el norte, soy el sur Soy castillo medieval Soy de piedra y de metal Soy del mar y de tierra adentro Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suelo Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mis costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí De mi corazón Soy parrilla y chuletón Soy sabina y camarón Soy olivo, soy viña y cielo Soy montaña, soy volcán Soy poema, soy refrán Soy buscón, soy don Juan Soy torero, una lágrima al volver Un perfume de clave Soy guitarra y tamboril Soy la luz del mes de abril Luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suelo Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mis costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí De mi corazón Soy español y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso su suelo Mensajero de un canto de amor Soy español, heredero de Sancho y Quijote Mi costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí De mi corazón